hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un bizcocho de naranja que está riquísimo y muy fácil de hacer mezclar hornear y disfrutar si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos contamos un molde de 24 centímetros de diámetro con mantequilla la base los bordes y por el medio lo rociamos con un poquito de harina lo movemos un poquito y hasta esto lo reservamos y seguimos con la receta lavamos dos naranjas las rayamos una vez lo tenemos listo lo reservamos y apilamos las naranjas mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y ahora me gusta de esta manera no perdas ninguna receta nueva cuando la tenemos peladas la cortamos un tracito las ponemos no en bol grande le añadimos la ralladura seis huevos 300 gramos de azúcar con la pizca de sal y doscientos cuarenta mililitros de aceite y lo batimos todo perfecto ponemos 440 gramos de harina en un colador le añadimos 16 gramos de levadura que son sobre y la tamizamos lo mezclamos lo mezclamos ahora que está bien integrada la arena lo batimos de nuevo durante unos segundos para que no nos quede nada de grumos y nos sale un bizcocho muy esponjoso una vez lo tenemos lo vertemos en el molde sacamos el resto y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos pasado el tiempo y esto ya huele que te mueres abremos el horno y mira que pinta es una maravilla lo dejamos enfriar pasado el tiempo ponemos la mano encima y le damos la vuelta y ahora viene la función de mantequilla y harina que hemos puesto en el principio ponemos un plato encima lo colocamos bien y así de bonito queda es un escándalo espectacular y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira 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 es una maravilla y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao